Oh, 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 oh Ja, ja, ya lo ves Welcome to the night Nelson Smith Uh, uh, yeah Dime cómo es que se aclara Un desvelo aquí en mi cama Y pienso que si es junto a mí Tampoco me lo esperaba Pero sé que todo acaba Y siento que duele verte ir Uh, oh, oh, oh Y con mis llamadas Quizás me escuchabas Pero no fue así No, 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 no Yo no te marcha Sin decirme nada Poniéndome a sufrir Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh En Italia en la noche Si me ha visto dormir Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Si yo te amaba Y todo te lo vi No, 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 no Solo es por ti Mi reina Uh, oh, oh, oh Lo que nunca haces vida Uh, oh, oh, oh Ya lo ves Hoy me tomo dos minutos Pa'l reproche Y de una vez Le repito que va fuerte el sentimiento Que no se ve Y en una cita corta Le pido que responda Que me hable sueños y me demuestre Que todavía se cuenta bien Porque fue mi derrota Y mi alma sigue rota Toda la madrugada Si tú no te reportas Haciéndote la loca Como si nada importa Mientras muero de frío Porque ya no me tocas Porque ya no me tocas Porque ya no me tocas Y con mis llamadas Quizás me escuchabas Pero no fue así No, 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 no Solo te marchas Sin decirme nada Poniéndome a sufrir Uh, oh, oh, oh Pregúntale a la noche Si me ha visto dormir Uh, oh, oh, oh Si yo te amaba Y todo te lo vi No, 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 no Ustedes de Medellín Al mundo entero William Ben En los contores En los contores En los contores Miel En los contores En los contores En los contores En los contores ¡Gracias!